www.feyyaz.com Avísame, que lo grabe. 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 que lo grabe. En nombre, que lo grabe. y 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 que lo grabe. ¡Aquí se ha acabado el fuego! ¡Aquí se ha acabado el fuego! ¡El perro grado! Ante la falta de pruebas, de imposibilidad para encontrar el cruzable, será Dios el que lo evite. En este caso, deberán enfrentarse armados uno al otro, y Dios, en el piraco, en su dedo, y él es el vencedor, y por tanto, el que tiene razón. ¡Que levanten a los acusados! ¡Santre! 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 ¡Dios es justicia! ¡Santre! 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 ¡Es un hombre de armas! ¡Al servicio de Alfonso VIII! ¡Es un hombre versado en el arte de la guerra! ¡Y un borracho! ¡Y un foromita! ¡No es nada más que una pécora! ¡Es una pécora! ¡Allá! ¡Es que no es nada! ¡Santre! ... los de derecho a ser una acusada con el arma que mejor se adapte a sus actores ¿Tenéis la bondad, hermanos? ¿待éis? ¡Atenes! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mensi!! Son lo que la acusada es la parte ofendida y la parte acusadora ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Gćngan!!! Tiene el derecho de escoger el arma ¡Una mujer luchando! ¡Una cacerola! ¡Una mañeta! ¡Dale con la planta! ¡Venid la planta! ¡Venid la planta! ¡Que defienda algo el caballero! ¡Va a ser un cabrón! ¡Es tu que te traes! ¡Dale! ¡Pesa buena! ¡Pesa buena! ¡Hombre! 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 ¡Apollo! 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 ¡Se va a morir de viejo el acosado! ¡Ja, ja, ja! ¿Tenéis? Este arma. ¡Un saludo de un chico! Sí, es cierto. Es un maestro de alma. ¿Usted que se ha nacido ha cogido es capaz de inutilizar ciertas partes de los hombres, hasta la fe? Es un arma perfectamente capaz. Si alguien trae una fruta de fruta... ¡Uy, estupenda! ¿Alguien tiene alguna fruta madura? ¡Ahora de Dios! ¿Alguien tiene una fruta madura? ¡Ah, bien! El muño como madre es un arma perfectamente capaz de inutilizar. ¡Ahora de Dios! 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 ¡Qué bien! ¡Muy maravilloso, maravilloso! ¡Muy maravilloso, maravilloso! ¡Vaya, sucia! ¡Muy maravilloso, maravilloso! ¡Está jodido, macho! ¡No, no, 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 no! ¡Dale fuerte! No obstante, el arte del combate no es solamente el arma utilizada. Es también el movimiento y habida cuenta de que es un combatiente versado en el arte de las armas, procederemos a atarle juntos los tobillos y las rodillas, de tal forma que su capacidad de movimiento se vea limitada. ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Llegad! ¡Llegad! He demostrado que soy inocente, ¡he ganado! ¡Llegad! ¡Llegad! No habéis probado la piedra, ¡puedes! ¡Vamos! 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 Dios abrero, a ver qué punto. ¡Aguí! ¡Sí! Seguirá yéndose a la casa del campeñato a lo que veas. ¡Aguí! 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 ¡No llega con el salón! ¡No llega con el salón! ¡Qué malo! ¡Pero si ni siquiera puedo sostenerme! ¡Aguí! ¡Que mentiroso! ¡Que mentiroso! ¡Es mentiroso! ¡Así estuvió los días! ¡Te maltrata y te pega! ¡¿Por qué no puedo en el pie? ¡Culpable! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!